La Procuraduría de Derechos Humanos de la Oscilatura Departamental de Chimaltenango les enviamos un cordial saludo a todas las mujeres afrodescendientes en su día que es el 25 de julio y a todas las mujeres del mundo para que gocemos, celebremos ese día muy especial y exhortándoles y motivándoles de que sigamos en esa lucha constante para demostrar lo que hemos estado demostrando, nuestra capacidad y nuestro esmero para un Guatemala mejor. Gracias por ver el video.